hola amigos amigos bienvenidos a mi canal cocteles y retos en esta ocasión les vamos a preparar una margarita azul estos son los ingredientes tenemos curacao azul tequila carabe de azúcar jugo de limón y hielo en esta ocasión lo vamos a hacer en la licuadora vamos a ponerle aquí todos los ingredientes una onza de jugo de limón una onza de curacao azul otra onza de jarabe de azúcar y por último vamos a poner el tequila de tequila serían dos onzas una dos ahora lo vamos a moler en la licuadora por unos segundos listo aquí ya tenemos la sal la copa aquí está la copa le vamos a poner un poquito de limón alrededor para que pueda ser escarchada con la sal un poquito no tanto los golpecitos ya vamos a poner una cereza en el fondo para que vaya agarrando sabor y listo es demasiado fácil demasiado rico espero que lo hagan que se animen y está riquísima bueno pues muchas gracias por ver este vídeo si les gusta por favor denle like compartan suscríbanse y nos vemos en la siguiente que va a ser de retos gracias por todo bye y